Entonces nosotros tenemos que levantarnos y ir a trabajar en esta condición, en esta condición como amanece el clima, tú ves, y la gente allá anda diciendo como que las cosas aquí son tan chéveres, pero son cosas de la naturaleza en este país, la cual uno tiene que aprender a soportar y lidiar con ella, tú sabes, porque realmente la cosa hoy no amaneció cómoda, pero gracias a Dios por todo, alpacito aquí que tuvimos que dejar de trabajar, tú sabes, para tratar de buscar moro, pero tuvimos que ir para la casa a hacer una sola por los muchachos, gracias a Dios por todo, suavecito aquí, tranquilo, casi llegando a la casa, alpacito para poder llegar a hacer un accidente en el nombre de Dios. Si Dios lo permite, llegaremos bien, ya hace 20 minutos que he salido, estoy llegando casi a la residencia, a la residencia donde vivo, pero realmente no está fácil, ¿no? Y cualquier persona que esté en la República Dominicana, yo le he solto que no deje de buscar su visa para que eche para adelante, porque yo no puedo quitarle su sueño a nadie, pero realmente, en este país, se coge mucha lucha, ahora, si tiene la oportunidad, mira como este carro ha quedado loco por salir, no puede, mira, si tiene la oportunidad de estar en este país y logró echar para adelante, lo primero creo que debe de ser esa persona, en no botar su dinerito que consigue aquí, lo segundo, acordarse de su familia, y saber de dónde viene, realmente, porque no podemos olvidar de dónde nosotros venimos, ni olvidar las amistades ni la familia, ahora, el punto número uno, confiar y buscarle a Dios, el número dos, respetarse a sí mismo para poder respetar a los demás, el número tres, trabaja dignamente, el número cuatro, piensa en el futuro, Dios me lo bendiga, Dios me lo cuide, Dios me lo guarde a todos, en el nombre de Jesús, amén, mira, ahora, mira, le voy a enseñar un lago, que está en mi casa, está frisado, no se ve por qué está frisado, mira, no se ve por qué está frisado,